Hola, hola, que tal mis amigos de Costa Ciclismo, aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del deporte de las pielas y los pedales y las citas en Portugal y les vamos a contar todo, todo lo que ha pasado en esta segunda etapa de la Volta ao Algarve en Portugal, el mejor resumen de esta carrera usted lo va a tener aquí desde que arrancamos hasta que llegamos así que no se vayan a mover de la sintonía porque hoy tenemos una llegada explosiva una llegada con puerto de montaña, la primera llegada en alto de esta carrera que consta de 5 etapa y que nos mantendrá con toda la información desde Portugal hasta el próximo domingo sí señor, así es, la Volta ao Algarve con presencia latinoamericana aquí tenemos a los dos colombianos Sergio Andrés Iquita, Daniel Felipe Martínez del Borat tenemos al mexicano Isaac del Toro del equipo de Lua de Tingenvireis y también a Santiago Mesa que es en este momento el mejor latino, el mejor colombiano porque el mejor latino es el argentino Tomás Conte que ayer se metió en la fuga y bonificó y aparece quinto en la general a 8 segundos del líder el belga Yerven Dicen del equipo Intermark que ganó la etapa segundo Marín Vandenberg de la Educación Fera a 4 segundos y tercero Tobias Bayer de Austria del Alpecin que también se metió en la fuga y bonificó los grandes contendores de la general están ubicados a 10 segundos entre ellos los dos colombianos del Borat, Daniel Martínez y Sergio Iquita que son favoritos sobre todo Martínez que es el actual campeón de esta carrera no se le vaya a olvidar mis amigos de Costa Ciclismo como tampoco se le puede a usted olvidar que le debe dar like a este video que debe suscribirse ya a Costa Ciclismo si no lo ha hecho queremos llegar rápidamente a los 205 mil suscriptores estamos cerquita nos faltan menos de 50 personas para llegar a esa cifra así que colabórenos allí, denle clic al botón de suscripción y listo también puede hacerse miembro de Costa Ciclismo y también puede donar haciendo clic en el símbolo peso todo es fácil en este mundo digital así arrancamos la jornada la gente atenta en Algarve es una región turística muy bonita en territorio Portugal muy visitada sobre todo por esta época de invierno en Europa Lagoa Alto de Afoya 172 kilómetros mire usted la última parte de la etapa los últimos 40 kilómetros o menos mire usted, puerto de tercera, puerto de segunda hay dos cotas no categorizadas y el Alto de Foya de 7.5 kilómetros al 5.9% en un recorrido bastante sinuoso que nos espera en el final aquí ya empezaron las hostilidades en los corredores sobre todo de los diferentes equipos de Portugal ustedes saben cuántos equipos de Portugal hay aquí a nivel continental nueve equipos continentales de Portugal están participando por Colombia este año por ejemplo en el Tour Colombia participaron un total de seis acá en Portugal hay nueve oiga que buena cifra para el ciclismo portugués que metió por supuesto a muchos de sus corredores allí dentro de la fuga estaban entre otros Rubén Simao del Tavira Pedro Silva de Feirense estaba también el ciclista César Martín Gil y Gonzalo Amado del Daffer de Motagua también había un corredor ruso del EFAPEL Alessandr Gergoryet estaba un corredor del equipo de los Estados Unidos pero representando a la Stana Cosa Stans se llama Gregory Walker y un noruego representando al 1X Martin Bock Martin Bock es el noruego que estaba allí en esa fuga inicial estuvieron pasando por el primer lugar en el Alto de Choca aquí en el momento que se unían los dos grupos porque primero hubo una fuga de cinco y luego se unieron otros tres en el Alto de Choca el primer puerto del día lo ganó el ruso Grigoret segundo Gonzalo Amado del Taffer y tercero Martin Uriestad Bock de Noruega y logró puntuar para el equipo del 1X que se mostró muy activo realmente en el día de hoy este es el paso del pelotón multicolor donde viaja el líder dicen que sin lugar a dudas hoy debería perder si todo sale como está planificado de acuerdo a las condiciones de la etapa y de acuerdo a las condiciones del ciclista líder debería perder la camiseta de líder de esta carrera el 1X estuvo activo fíjense usted que desde el lote atacaron Ledness Sud y Jonas Abrahamsen el sobretodo de Ledness Sud que fue líder en el Giro de Italia hombre de la general se fueron, se fueron y se fueron a buscar a los hombres de la fuga que aquí tenían una diferencia mayor a los dos minutos y finalmente fueron capturados por los dos corredores del 1X que ahora tiene tres en punta sí señor oiga que bueno a 39 kilómetros de meta tres en punta para el 1X oiga dentro del grupo principal tremenda actuación del equipo de Noruega que tiene a Manus Gornilsen en este grupo principal y que es el actual ganador de esta etapa el año pasado el danés Magnus Gornilsen se llevó la victoria en un sprint cerrado no le pusieron mucha bola a la montaña y dejaron llegar a Gornilsen y los remató en el final así que bien por el equipo del 1X la diferencia 39-38 ya de meta la diferencia más de dos minutos y a la espera de tomar entonces los puertos de montaña de la parte final de la jornada de hoy y en el inicio del puerto de Alfer se empieza a desprenderse de la fuga varios corredores que no aguantaron el paso sobre todo los corredores portugueses aquí ya capturan al primero ya tenemos en la fuga solamente un total de siete corredores entre ellos los tres del equipo del 1X ahí se mantiene el británico del Estados Unidos de la Astana otro corredor de Portugal que ha sido capturado a 25 de meta el grupo empieza empieza a aumentar la velocidad y el 1X también así que hay una ventaja y una batalla importante se empieza a quedar el líder Jervet Dicen se ha quedado el líder así que tendremos nueva camisa amarilla en la carrera atención a 27 de meta se viene el final del puerto aprieta el equipo del 1X pero el que salió fue Grigore del ruso del EFAPL a buscar el puerto de montaña a buscar los puntos y lo ha coronado segundo lugar para Brahan y tercero para Martin Uriestad el grupo que pasa minuto y medio por la cima ya explota uno del 1X también explotó Grigore se viene el descenso luego el ascenso a los dos últimos puertos con la fuga reducida en esta etapa final la segunda el final de la segunda etapa de la vuelta al Garbe victoria colombiana anótesela Daniel Felipe Martínez que está defendiendo su título y aquí tenemos la clasificación de la etapa de hoy segunda de la vuelta al Garbe primero Daniel Felipe Martínez triunfo de Colombia 4.40 21 victoria de Colombia todavía no es una carrera World Tour no es el primer World Tour de Colombia no señor es dos puntos pro pero es importante segundo Renko Benepoel mismo tiempo tercero Zedkos a 6 segundos cuarto Sergio Andrés Higuita del Mora a 7 segundos Colombia 1 y 4 y en la vuelta al Garbe en la segunda etapa quinto Jan Trani del Visma a 8 segundos sexto Tommy Pitko a 9 segundos mismo tiempo para Teo en el octavo Tai Aresman de Linios a 12 noveno Mikel Landa a 13 décimo Cristian Escaroni de la Astana a 17 segundos ahí tenemos los 20 primeros de esta clasificación Morgado Boizar Magnus Cor que el año pasado ganó a 22 segundos Jean Christer Bojongel que perdió 26 segundos con Martínez Ben Healy Mikel Honoré Simone Velasco Estefan Kuhn Eduard Prades el hombre del Caja Rural y Magnus Schiffel que estaba de blanco como mejor joven de la carrera de Linios ya a partir de 1 minuto 11 segundos después del puesto 20 todos quedaron a más de un minuto la nueva general Daniel Felipe Martínez el colombiano que está defendiendo su título es el nuevo líder 9-32-14 segundo Renko Binepool a 4 segundos tercero Setkos a 12 segundos la diferencia de Renko es por la bonificación no por supuesto Setkos a 12 cuarto Sergio Higuita a 16 quinto Jan Trani a 18 sexto Teo Yoyenhar a 18 misma diferencia para su paisano pero de Linios Tommy Pitco es compañero de equipo octavo Tayaresman de Linios a 23 noveno Mikel Landa a 25 segundos y en el décimo Cristian Scaroni el italiano de la Astana a 28 segundos gran performance hoy de Colombia 1-4 en la vuelta al garbe estamos observando la etapa de este día viernes tendremos llegada masiva seguramente puedes ver un sprint en una etapa que tiene su final prácticamente llano y esperando las dos etapas decisivas de sábado y domingo con la crono y la etapa de montaña en el final mis amigos de Costa Ciclismo gracias a todos por su sintonía no olviden suscribirte y lo dejo con esta noticia de Nairo Quintana mala noticia para Nairo que se le va a hacer bueno aquí se las cuento ya nos vemos gracias a todos Gracias.